Lo que tenemos acá ya es una función numética De hecho, esta se llama función lineal Probablemente ya la no sigan Y si no, es lo primero que van a ver en la guía de funciones Esta nos va a ayudar a precisar más todavía El sentido y la idea de la función Para empezar, lo que nos dice esta ley Podríamos hablar así Dado un elemento X de bidoninio Para conocer su imagen Para ver con quien lo apareamos Tenemos que multiplicarlo por 3 y sumarle 2 Es decir, cada elemento queda asociado con su triple más 2 El dominio, entonces, posible, son todos los números No importa que número consideremos, de que clase Siempre es posible multiplicarlo por 3 Y siempre es posible sumarle 2 No hay ningún número para el cual no se pueda encontrar la imagen Así que el dominio, tranquilamente, puede ser todos los reales Acá podemos decir Esto, entonces El dominio de F Son todos los números reales Que es el conjunto numérico más grande que conocemos El más general ¿Sí? Además, podemos ver el sentido que tiene que escribir F de X ahora ¿Sí? Esto que me dice Para cualquier número X Lo triplico y le sumo 2 Entonces, ¿qué pasa si yo escribo F de 7? Si escribo F de 7 Lo que tengo que hacer para conocer su par, su diría Es 3 Por 7 La X es 7 Entonces, la Y es 23 La Y, el elemento del dominio Que le corresponde a 7 Es 23 ¿Está claro? De esta manera Queda determinado Cómo trabaja esta función No hay ningún número Que al multiplicarlo por 3 Tenga los resultados posibles Lo mismo pasa con la suma Entonces, podemos afirmar sin ningún problema Que esto es una función Y que cumple la existencia y la omicidad En este caso En el manual Vamos a ver diferentes clases de funciones Y para cada una Vamos a analizar realmente Cuando se cumplen los axiomas ¿Sí? Para seguir un poco Con los conceptos más elementales Vamos a ver bien Qué pasa con esta 6 y 6 Es muy común Pensarlas como pares La función forma pares Para cada X que yo elija Me formó un par ¿Sí? Por ejemplo Un par que ya tenemos armado acá Es este Par 1 O punto 1 Se puede escribir así Esto va a dar muy seguido 7 Punto y coma 23 Así podemos armar otros Que siempre tienen la forma X, Y O X F de X Primero va a la X Y después su imagen Podemos poner Un punto 2 Por ejemplo Este va a ser Por ejemplo F de 1 Entonces yo pongo acá Que la X vale 1 Cuando la X vale 1 Para encontrar la Y Hacemos el triple de 1 3 por 1 Que es 3 Más 2 Igual 5 Entonces Como F de 1 es 5 Sabemos que este punto Tiene la forma 1 5 ¿Está bien? Esto se llama puntos Y además de pares ¿No? ¿Y por qué se lo llama puntos O pares? Bueno Porque es muy común Que queramos pensar la función A través de un gráfico El gráfico es muy cómodo Porque muchas veces nos permite Dar cosas por sentado Y ver más en general Que está pasando ¿Sí? Vamos a ver acá Cómo se hace un gráfico Vamos a quedarnos con estos dos puntos Vamos a quedarnos con estos dos puntos Vamos a quedarnos aquí arriba Para hacer el primer lugar ¿Sí? Vamos a ver acá Estos son los famosos 6 cartesianos En general El horizontal se llama X Y el vertical se llama Y ¿Por qué? Porque acá están todos los números Mi conjunto de opinión Y acá están todos los números De mi conjunto de opinión Y en general nosotros vamos a llevar Lo de R a R Entonces nos queda cómodo Usar una recta Para presentarlo Acá caben todos los números ¿Sí? Siempre ponemos el 0 acá Para acá crecen Para acá decresen ¿Sí? En este caso yo voy a trabajar Con el único de 7 Entonces Este Vamos a poner una escalita Como que Este es el número 1 Y por ejemplo acá Está el número 7 ¿Sí? Igualmente Como ven acá tengo poco lugar Y tengo números grandes Así que voy de 5 en 5 acá Digamos que Este es el 5 Este es el 10 15 20 25 Acá está el 30 Voy a borrar Esta idea que puse acá Porque se hizo el lugar Y bueno Como queremos ser 23 Lo vamos a poner Un poquito antes De hecho Acá por ejemplo Y vamos a ver ¿Qué pasa? Con la idea del gráfico En general del gráfico Va a tener Estas coordenadas Que llamamos puntos Entonces Yo tengo 723 Eso funciona como La dirección de la casa Sobre el eje Y busco el 7 Y de ahí Saco Una recta perpendicular al eje Bueno Impulso no es muy bueno Entonces entiende la idea Salgo en línea recta Como una calle Después Tomo la coordenada ahí Voy al eje Y saco una recta Y saco una recta Perpendicular Y busco Donde se cortan Ambas coordenadas Esto es el punto P1 ¿Sí? P2 es 1,5 Que está acá ¿Sí? Entonces Los puntos Están formados Por cada valor de X ¿Sí? Tomando forma A la recta perpendicular Y cada valor de Y De esa manera Pueden encontrar puntos En esto que se llama Plano cartesiano En el plano ¿Sí? Un plano Que está Domenclado Dirigido Por dos ejes Son estos dos El X y el Y Cuando les hablan De puntos De pares Etcétera Siempre están hablando De un punto del plano O de un conjunto De dos números De los cuales Uno corresponde a X Y de otro a Y Y están determinados Por la función Por la regla Que nos aparea ¿Sí? ¿Qué es el gráfico? Es la unión De todos los puntos Que determina una función Esta como dijimos Vale para todos los números Más adelante Vamos a justificarlo Pero quizás Es fácil pensar Que esto que está acá Es una función lineal Que forma una recta ¿Sí? Yo sé Por cómo es Por cómo es esta fórmula Que me va a dar una recta La recta Está determinada Por dos puntos Así que Puedo unir ¿Y ahora qué pasa? Siempre que yo Quiero saber para una Y cuánto vale Por ejemplo Digamos que esto es el 6 ¿Sí? Yo corto acá Corto acá Y debería confiar En que lo que me indica acá Es el valor correcto Este gráfico Obviamente es muy impreciso ¿Sí? Pero la idea De graficar una función Tiene que ver con poder Mirarla Ver cómo se porta ¿Qué puedo decir De este gráfico Así como lo hice Sin cuidado? Por ejemplo Que mi función Siempre crece Al aumentar la X ¿Sí? Va a crecer y crecer Hasta el infinito Y puedo obtener valores Tan grandes como quiera Si yo digo Que X vale un millón Por ejemplo La función vale 3 millones 2 Y está Muy arriba ¿Sí? Y también sé Que en esta dirección Sea chica ¿Está bien? Además Como dijimos Que el dominio Son todas las X No importa Donde corte Yo al eje X Voy a poder subir Y encontrarme Con esta recta Que me va a decir Cuánto vale la Y ¿Sí? Y por último Quizás Esto es un poco abstracto Pero también Tenemos el tema De la imagen ¿Sí? La recta llega Tan arriba Y tan abajo Como yo quiera Así que también Cubre todo el eje Y Y la imagen También van a ser Todos los regales Es decir No importa Que número Y cayó En Y ¿Sí? Hay algo X Que lo tiene por imagen Todo eso lo sabemos Del gráfico Y vamos a aprender Maneras mucho más rigurosas E inteligentes De realizar Más adelante Lo que pase acá ¿Qué pasa? Las funciones En poco general Representan problemas Problemas que queremos resolver Entonces Esto es muy bueno Porque nos da Todas las opciones posibles A la vez Algo que vamos a usar mucho ¿Está bien? Vamos a ver un poquito más Qué son estos elementos De dominio e imagen Ahora que hicimos Un ejemplo numérico ¿Sí? Como dijimos La función Tiene fundamentalmente Dos elementos Que son el dominio Y el codominio El dominio Son los valores Que puede tomar la X Y ser el punto de partida Y el codominio Son los valores Que puede tomar Y Y ser el conjunto de llegada Formar el conjunto de llegada Además de eso Solemos hablar De un conjunto de imagen ¿Qué es el conjunto de imagen? Bueno Son los elementos del codominio A los cuales la función Efectivamente llega Es decir Nada nos obliga A ocupar todo el codominio Lo que pide la existencia Es que ocupemos todo el dominio Y por eso Vamos a ver dos ejemplos Que profundizan En este concepto El primer ejemplo Que vamos a ver Nos ayuda a precisar La idea del dominio Vamos a pensar En esta posición Que está acá Acá dice Que F de X Es la raíz cuadrada De X Para hacer la X Si quiero conocer Su imagen Tengo que sacar La raíz cuadrada Por ejemplo Si yo eligiese F de 9 La y es Raíz de 9 Que todos sabemos Que es 3 ¿Está bien? ¿Qué pasa acá? Otra vez Tenemos que analizar Cuando es función Cuando cumple la existencia Y elicidad Si Con elicidad no hay problema Pero empecemos en la existencia Acá No siempre se puede resolver La raíz cuadrada Seguramente se acuerda De su experiencia Haciendo ecuaciones O resolviendo cálculos O incluso de la vida cotidiana O de la calculadora Que hay de error Que no existe La raíz cuadrada De un número negativo Por ejemplo No hay raíz cuadrada De menos 1 No hay ningún número Cuyo cuadrado Sea el menos 1 Ni el menos 3 Etcétera Es el conjunto En el que trabajamos En reales Por lo tanto Esta función No está definida Si no más Tenemos que decir Cuál es su dominio ¿Sí? Y bueno El dominio Son los valores Por los cuales Hay existencia Y cuáles son Los cálculos positivos Y el 0 Es decir Sabemos que no Acepta negativos Entonces Acepta Los positivos Y el 0 Todos los que no son negativos Entonces El dominio De esta función Es reales Positivos Y el 0 Si se escribe así Podemos dar más maneras También lo podemos poner Como un intervalo Nosotros El dominio De F Esto vamos a verlo Con el manual Sí Pero pensemos Si venimos contando Desde menos infinito Ningún número vale Hasta que llegamos Al 0 ¿Sí? Entonces El 0 vale Y podemos seguir así Cuando queramos Es decir Hasta el infinito Positivo ¿Está bien? Esto lo vamos a proponizar mejor La simbología Etcétera Pero lo importante Es lo que te digo Oralmente ¿Sí? El dominio No es cualquier número No se puede siempre Solo se puede Desde el 0 Hacia números positivos ¿Está bien? Esto para la idea De dominio También puede pasar Como les decía Que Tenemos que empezar En la imagen Una cosa es el dominio El conjunto del cual Digamos Estamos apuntando Y otra cosa Es lo que realmente obtenemos Vamos a pensar En otra función Que supongo Más fácil de ver Digamos que F de X Fuera X al cuadrado ¿Sí? En este caso Creo que Claro para todos Que X puede ser Cualquier valor ¿Sí? El cuadrado Se puede resolver Para cualquier número ¿Qué nos pide? Para cualquier número Que puede ser No sé Pi No sé Lo que quieran Menos 10 séptimos Cualquier número Que se les ocurra Lo multiplican Por sí mismos Y obtienen El resultado ¿Sí? Entonces Si yo pusiera Algo que Suena incluso esotérico Como F de pi ¿Sí? Es igual a Pi Por pi Y no No sé cuánto es No tiene mucho Sustido En la vida cotidiana Nunca vamos a hacer Esta cuenta Pero se puede resolver Incluso eso Que es feo ¿Sí? Pero ¿Qué va a pasar acá? También hay algo Que quizás recuerden De su experiencia En educación anterior ¿Sí? No se puede obtener Cualquier resultado Cualquier resultado ¿Sí? En el codominio Que son los reales No puedo tomar Cualquier valor ¿Sí? El dominio Como dijimos Son los reales El codominio También Yo digamos Apunto a los reales El resultado Es cualquier real Por ejemplo Pi cuadrado Claro que es un real cualquiera No sé cuánto vale Pero es un número Que no es entero Etcétera Tenemos que tomar Todos los reales Como conjunto Ahora ¿Qué va a pasar? Digamos que yo hago Por ejemplo F de Menos 1 Que es menos 1 Un cuadrado Bueno El resultado de esto Aplicando la famosa Regla de los signos Que nos dice Que negativo Por negativo Es positivo Nos dice Que va a ser 1 Y ahora pienso ¿Puedo obtener Menos 1 Como producto De un cuadrado? Bueno Probemos con el 1 Solo por dejarle Tampoco va a pasar ¿Por qué? Si yo hago F de 1 Me da 1 por 1 Que es 1 ¿Sí? Si se ponen a mirar Se van a dar cuenta De que ¿Qué está pasando acá? Si multiplico Dos positivos Que es hacer Algún número positivo Al cuadrado La regla de los signos Me dice Que voy a tener Un positivo Si multiplico Dos negativos Que es el número Negativo Al cuadrado La regla de los signos Me dice Que voy a obtener Un número También positivo El famoso El famoso menos por menos Es más Si tomo el 0 Que es el único caso Que me falta evaluar Tampoco va a pasar Nada muy sorprendente F de 0 Va a ser 0 al cuadrado Que también es 0 ¿Qué nos dice Este razonamiento? Si todos los positivos Dan positivos Todos los negativos Dan positivos Y el 0 Da el 0 No hay ninguna manera De obtener Como resultado Un número negativo Así que en este caso La imagen de F No son todos los reales Son solo Los reales Positivos Y el 0 ¿Si? Contrastando Esta idea Se nota entonces Que hay un codominio Que son todos los reales Pero la imagen Esos son los valores Que yo realmente Puedo alcanzar Los que son pareja De alguna X ¿Si? Y esos No son todos los valores Posibles Son solamente Los reales positivos Y el 0 ¿Si? Además bueno Pensemos Algo que suele confundir A la gente Es esto ¿No? Yo Tengo por imagen De menos 1 Al 1 Por imagen de 1 Al 1 también Esto quizás Recuerde La brega que pusimos De unicidad Pero en realidad Fíjense Que no está Directamente empalentado Porque La unicidad nos dice Que cada X ¿Si? Cada X Tiene solo Una imagen Y eso se cumple acá Menos 1 Solamente da 1 Y 1 Solamente da 1 ¿Si? También se cumple la existencia Para todo número De X Que yo tome La solución está Que se repitan No hay problema para eso Entonces vamos a profundizar Sobre esa cuestión Pero Se están cumpliendo Acá las reglas Bueno Les recomiendo Que lean el apunte Que voy a juntarles Donde explico lo mismo Pueden acompañar quizás Mi explicación con eso Les recomiendo Que hagan preguntas En el foro Y sobre todo Que lean el manual Porque ahí van a encontrar Un montón de detalles más Que necesitan Y que van a ser evaluados Espero que esto les sea útil Y espero sus comentarios Que les vaya muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video